Sajans, ha llegado el momento Bienvenidos Sajans, mi nombre es Mark y estamos en Dragon Ball Xenover 2 Estamos creando mi nueva raza Hashtag Team Freezer Chicos, vamos a crearnos Un Freezer, hice una votación Como vais a ver ahora mismo, ha ganado Pues la raza Freezer y vamos a ellos Ya dije que me iba a pasar una historia Vídeo por vídeo para traerla al completo La primera vez que me pasé la historia de Xenover 2 Lo hice en directo y me he dejado algunas sagas Así que ahora, ha llegado la verdad Tranquilos, las razas que han perdido, tranquilos Porque las voy a subir al canal más adelante Pero ahora, nos vamos a hacer Un Freezer, y para ello Voy a seleccionar el cuerpo El cuerpo, lo quería Chiquitito, pero me he dado cuenta De que esta es la estatura Que yo estoy buscando, ni muy alto Ni muy pequeño, lo voy a hacer así Cabeza, pues bueno La cabeza, como siempre, me voy a coger la de La de Janemba Porque me gusta bastante Y los ojos van a ser El tipo 8, me gusta bastante Porque el trazo de abajo De la parte inferior del ojo No es demasiado grande Veis que no me gusta esto Entonces, el 8 Está muy bien Porque los laterales son Anchitos Y eso le da un toque Profesional Las pupilas Creo que me voy a quedar Con la 55 Porque todo lo que estoy viendo aquí No me gusta No le da carácter No le da carácter Así que me quedo con la 55 Y nariz Eso sí Vamos a mirar que nariz le podemos poner a este Ese es un poco homosexual Si nariz queda raro Creo que me voy a quedar Con la que tengo Boca La boca iba a poner esta Pero no me gusta mucho Así que estoy Entre la 15 La 11 La 11 La 15 Que no está mal Y la Bueno, esta no está mal La 4 Claro Yo me quedaría con la 11 O la 15 La 11 Por los labios Los phasers suelen tener los labios Como remarcados Entonces me voy a quedar con la Con la 15 Orejas Vale, las orejas Tienen que ser Anchas A mi me gustan Anchas y cuadradas Con lo cual La 1 Está bien Vale, vamos al tono de piel Esto es lo más importante para mi Vale Lo más importante para mi Es el tono de piel Vale, era esto Era esto Muy bien Lo quería hacer Esta vez lo he querido hacer De un color marrón Vale chicos Creo que era Este O este Este era Tipo color chocolate No estaría mal Estamos entre este Y este Vamos a probar Vamos a ver Yo creo que el Color Este color Le va a dar muy bien Porque le da un toque Como de al No de albino Le da un toque brillantito Que está bastante bien Repito Vamos a crear El freezer Más épico Que se pueda crear Que se pueda crear Tenemos esto De color Amarillo Que no está mal Aunque este tono Oye no Me convence este tono Me convence este tono marrón Bien De momento Vamos a dejarle el marrón Y los ojos Yo se los pondría Amarillos Porque así le da un contraste O sea se ve bien El color de los ojos Se lo pondría Amarillo Bien Vamos a continuar Con el maquillaje Vale perfecto La boca La boca Yo se la dejaría Negra Porque marrón Como que no queda bien Amarillo tampoco Se la vamos a dejar Negra Bien Atuendo superior El atuendo Yo lo pondría Color Siempre colores oscuros Rojo No ¿Puede ser rojo? No El rojo no me agrada El rojo no me agrada Pues se lo pondría morado Por ejemplo Este atuendo Está muy bien Mira se lo voy a poner Se lo voy a poner así Color morado No moradito Marrón oscuro Atuendo inferior Marrón oscuro Vamos a las manos Las manos si que si Se las voy a poner Se las pondría yo Moradas Estas son las uñas Las uñas van a ir De color Amarillo No El color ¿Cuál es el color Que he cogido aquí arriba? Vale perfecto Pues Las manos Sería Este color ¿No? Este color es el que hemos cogido El tercero Epa El tercero Muy bien El pies Vale yo esta parte De los pies La haría De color Vale Así albino Muy bien Esta parte La haría De color Morado Muy bien Y Esto Lo dejaría Color negro Y esto Lo vamos a poner De color Este de aquí El morado El morado Creo que está bien El morado Creo que está bien Vale Cambios En el tono De mi piel La cara Y demás Bien Pues vamos a ver Si podemos Hacerle algún reto ¿Vale? Vale Este no Este tampoco Esto yo se lo dejaría Del color Del color lila Aunque si podemos Hacerlo más violeta Este estaría bien Pues no Se lo voy a dejar De este color Vale Y esto Si que si Si podemos Ponérselo de otro color Mejor Vamos a ver Rojo No está mal Aunque claro Luego está el amarillo Que tampoco Está mal Pues se lo voy a dejar Lila Se lo voy a dejar Lila Si 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 Lila 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 No Es más Este lila Este lila Este lila Hay algo de la cara Que no me gusta Si la podríamos Cambiar Y hacerlo Más morado Sería una pasada Vamos a ver Este morado Este morado Yo creo que está bien Ahora si que tiene Ahora si que tiene O sea Tiene la esencia De un freezer O sea Tiene la esencia De un freezer Pero Con un traje Que está Bastante guapo A mi me gusta Lo único que me desagradaría A lo mejor Es el atuendo Que si queréis Lo podemos cambiar De un color Más morado Aunque ya digo Que me gusta Me gusta El que tengo Me gusta El que tengo Podríamos probar A ponerlo Marrón Pero No me disgusta No me disgusta Este color Ojo No me disgusta Además Va al pego Da al pego Da al pego Da al pego Atención Porque da al pego Chicos ¿Cuál era el que he puesto? Creo que ha sido Creo que es el segundo ¿No? Vale El tercero 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 Pues no está mal Este freezer Aunque Esto se le podría cambiar Este se le podría cambiar Y darle un toquecito Así De freezer Un toquecito de freezer Bueno Esta parte no Sino esta En esta lo mejor Le podemos dar un toquecito De freezer Si Ahí está Ahí está Yo creo que está genial Chicos Yo creo que este freezer Está súper genial Carácter No se sabe si bueno o malo Me ha gustado mucho el color Me gusta mucho la equipación Y demás Y la gama de colores Conservamos el morado De freezer Y Tenemos un color No chocolate Sino marrón Tirando A brillante Me gusta bastante Vamos A el nombre El nombre tiene que ser muy épico Así que le vamos a poner No sé Podríamos llamarle Lo que sé Mark Golden Mark Frisbee Mira Esto lo voy a sacar Frisbee Le voy a llamar Frisbee ¿Por qué le voy a llamar Frisbee? Esto es gracias a Alex A Galex Vamos a poner una voz Vamos a poner esta voz Vale pues ya está Tenemos el freezer creado Así que vámonos para adentro Vamos a hacer el primer El primer tramo de la historia Vamos a hacer las sagas Saiyan Sí La fase de Raditz Vamos a empezar esta historia Con esto ¿Cómo voy a dividir las sagas? Ahí las sagas ¿Cómo las voy a dividir? Pues bueno No voy a hacer las sagas Las sagas Saiyan entera Porque entonces el vídeo me duraría una hora Lo que voy a hacer va a ser Subir este Sagas Saiyan Y vamos a hacer Ojo Vamos a hacer A dividir las sagas en partes Dragon Ball Xenoverse 2 Venga Vamos a empezar la historia Lo vamos a hacer Aquí en directo En el canal O sea en directo En vivo Quiero decir En un capítulo Vale Esta fase es nuestra Muy bien Ahí estamos con el freezer A ver Qué guapo nos ha salido el freezer Está muy épico De verdad A mí me gusta Está súper épico Súper épico Cargando partida Venga Vamos allá Está súper épico O sea de verdad Cuando se transforme en el golden Debe de ser una pasada Este tío O sea debe de ser Una puta locura Todo ahí Amarillo Bien Vale Ja Ya Gra Eso os parece satisfactorio Esforzados más Equipo Sí señor Nunca olvidéis vuestra pose Sí señor Ahí viene Frisa Las fielas de mi ejército Aumentan día a día Pero lamentablemente Sigue siendo difícil Encontrar guerreros habilidosos Parece que tendré que hacer Las cosas yo mismo Para variar Freezer está como en plan Levantad esas piernas Muchachos Quiero verlas subir tan alto Como las glorias del señor Freezer Madre mía Qué peloteo Qué pelota Madre mía Qué pelota Con el señor Freeza Zama Venga Ahí está nuestro personaje Ha llegado un informe Resulta que Espera un momento Ese es el callejín del tiempo Se te ha elegido Para una misión fundamental Ahora ve Y cúmplela Vamos allá Saiyans Vamos a cumplir Esa misión Vamos a cumplir Bien, ya estamos en Conton City, año 852 Mucha introducción al principio Eso sí que es verdad Muchísima introducción, muchísimas escenas y demás Bueno, es el principio Y, bueno, acabamos de llegar a Conton City Vale, lo vemos ahí en un primer plano Volando, atravesando la ciudad Y vamos a ver ahora qué es lo que nos encontramos Porque nuestro Fischer está preparado para todas Para pelear y pasarse todas las Saiyans Para ayudar a Son Goku y a sus amigos Y sobre todo a corregir las líneas temporales Con trancha Y chicos, vosotros vais a ser Los que vais a ver estas Sagas aquí en el canal Y vais a tener que apoyar Y levantar esas manitas, ahí tenemos nuestro Fischer Muy bien, perfecto Saludando a la gente, con respeto, con realidad Aquí tenemos a la Kaioshin del tiempo Con esas pendientes tan bonitos Oh yes, perfecto Mi Fischer está en plan, oh yeah Vale, vamos hacia allá Muy bien Pues vamos a hablar con esta tía Qué bonito está Conton City desde el plano aéreo Qué bonito Sí, sí Me gusta Conton City desde el plano aéreo Bien Vamos a darle Te doy la bienvenida Perfecto Te han elegido para una gran misión Enhorabuena Venga ¿Qué me vas a contar? Oh, anímate a la Kaioshin En persona a mí me va a desearte lo mejor, ¿no? ¿Te parece bonito mostrarte tan indiferente? Hombre, soy un Freezer Te podría destruir ¿Estás buscando al anciano? Vale Cuando yo que superaste la prueba Fue alguna parte a toda prisa Pues eso que es anciano, ¿eh? ¿Por qué no lo buscas? Seguro que se puso muy contento cuando se enteró de tu éxito Vale Muy bien Lo vamos a buscar, lo vamos a buscar Bien Cositas que tengo que comentar durante el gameplay Esta fase es un poquito pesada Porque tenemos que hablar con gente de Toki Toki Y encontrar al anciano Y en cuanto lo encontremos Nos meteremos en esa saga Que tanto deseamos y tanto queremos ¿Vale, chicos? Para empezar Tenemos que hablar con patrulleros de la zona Nos van a decir dónde está el anciano Y nos vamos a ir corriendo hacia el anciano A partir de ahí empieza la saga Empieza la historia Empezamos a corregir el tiempo En Dragon Ball Xenoverse 2 Vale Los inicios, como ya digo Son un poco, pues bueno Que te cargan muchos vídeos Y demás Voy a intentar quitar algunas introducciones Porque son irrelevantes O sea, no tienen que ver nada con la historia del juego Así que ya lo he dicho El anciano huyó por ahí Puede que haya ido a ese edificio Que está ahí en el tejado de color azul Claro Alguien tiene que haber visto algo Deberías empezar por preguntar Deprisa, no hay tiempo Vale Perfecto Pues aquí nos enseñan los controles Muy bien Nos enseña el mapa Cómo abrirlo Nos enseña que con el R2 podemos abrir el mapa Y ya vale Ahora tenemos que ir a la Pues bueno Al mapita este rojo Que significa que Tufu Ha visto al gran anciano Vale, vamos a buscar al gran anciano Hola, ¿cómo estás? ¿Ocurre algo? ¿Buscas al Kai anciano? Hace un rato iba caminando por aquí Pero de repente soltó un grito a todo pulmón Y se marchó ¿Ves esa tienda de ropa? Pues se fue por el camino que hay justo detrás Vale No necesito saber nada más, Tufu Me voy a ir Hacia la tienda de ropa Muy bien Hablar con Chicorí Mira, si le hubieran puesto una ta Sería Chicorita Vale ¿Por qué deambulas así? Ah, deja que lo devine Estás buscando al anciano Kai Lo voy a bajar por ese camino Diciendo a gritos que estaba ocupado Creí que iba a la academia Pero de repente salió corriendo Hacia la zona de recepción Vale No necesito saber más Nos vamos a la zona de recepción Madre mía Me van a hacer correr un montón Sacamos nuestra nube Perfecto Kunel Vale Con esto vamos a ahorrar muchísimo Porque ya sabéis que ahora No podemos volar ¿Quiere saber dónde está el anciano Kai? Salió desde la zona de recepción Se fue hacia el nido del tiempo Perfecto Sé dónde estaba Pero bueno Nido del tiempo Abrimos el mapita Y vamos hacia arriba Vamos a parar Y a coger objetos Porque nos van a venir bien Cápsula de poder Perfecto Sabéis que ahora no podemos volar Ahora no podemos hacer nada Simplemente tenemos las piernas Y la nube Pues bien Ya hemos llegado a la zona Vamos a hablar con el anciano Muy bien A hablar Llegas tarde ¿Dónde has estado todo este tiempo? Y si no es que es culpa mía Deja de culpar de tus errores a otros Canalla Bueno No me insultes Escúchame Has sido elegido para realizar una misión muy especial Es un gran honor Serás el segundo miembro de la élite En hacer algo así Tu tarea es viajar A épocas en las que se ha cambiado la historia Y arreglar los posibles errores Que se hayan cometido Pero aún tienes mucho que aprender En primer lugar Deberías adquirir el conocimiento De quienes fueron antes Como tú Cuando se realiza un cambio en la historia Resulta más fácil Llevar a cabo Las modificaciones posteriores Así que viaja a las épocas En las que se realizaron Los cambios de la historia Y haz todo lo posible Por corregir los errores cometidos Muy bien En marcha Eh Espera un momento Parece ser que ha venido la Kaioshin Anciana del tiempo Pero si es la Kaioshin del tiempo Y yo que pensaba que está a punto Para resolver la cosa por mí mismo No hay por qué ser tan hostil He venido a compartir Mi conocimiento relativo A los secretos del combate Oh No me digas En ese caso adelante Perfecto Se van a visitarme Cuando hayas aprendido Todo necesario Vale Perfecto Esto es un tutorial ¿Vale? No vamos a ver el tutorial Porque ya sabemos jugar Vamos a mirar las habilidades que tenemos Habilidades Nos vamos a poner las habilidades Guapas Ya he dicho que iba a hacer habilidades De cuerpo a cuerpo Con lo cual Vamos a poner Victoria frenética Y me ha gustado muchísimo Eh No Frenésido oscuridad Perdón Frenésido oscuridad Y Eh Combinación justiciera Creo que era Si Creo que era combinación justiciera Había despertada No tenemos nada Nos vamos a poner el Kaioken Que lo tenemos aquí Vamos a ver si tenemos carga al máximo Porque si tenemos carga al máximo Sería la leche Carga máxima Perdón Creo que era carga máxima ¿No? Vale Carga máxima Carga de energía Carga al máximo Y carga máxima Perfecto Eh Aquí vamos a ver si podemos poner Como ve el bastón mágico Que no está mal Imagen reflejada La vamos a dejar Vamos a probar imagen reflejada Y choque de meteoros Por supuesto Vale Eh Zona de energía Nos vamos a poner aquí No Nos vamos a poner Tajo de energía Super onda explosiva Cañón de hace especial Ráfaga meteórica Ráfaga meteórica Vale Pues yo creo que la combinación Está bastante bien Vamos a hablar con el anciano ¿Quiere salir a la partida del tiempo? Sí Queremos ir a la patrulla del tiempo Chicos Queremos ir a la patrulla del tiempo Y vamos a ver Qué es lo que nos depara Esto Primera misión de la historia Saga Saiyan Empezamos en el canal Estamos muy fuertes Chicos Levantad vuestras manos Dadme vuestra energía Porque se viene Lo que viene siendo La primera parte de la historia De toda la saga de Xenoverse 2 Con el Freezer Hashtag Team Freezer Año 761 Ahí está Goku Dios mío Qué combate más Épico Vale Cargando el ¡A tambú, a tambú! No Ahí está Vale, se lo esquiva Vale, aquí hay un cambio temporal ¿Veis? Esto significa que hay un cambio temporal Cuando se iluminan los ojos de morado Bueno, ya lo sabréis Pero para los que no lo sepáis Los nuevos y demás Significa que hay un cambio temporal Esto es lo que pasaría Si no intervengo Ahora, como intervengo No pasa eso Y lo vamos a corregir Tenemos a Raditz ahí Aparece nuestro patrullero ¡Tan, taran, tatan! Vale, un poco Un poco épico, ¿vale? Bien Ahí tenemos a Nuestro Freezer Me gusta mucho el color de ojos Todo es como muy épico Es muy épico Me gusta Ahora voy a tener que utilizar Los super golpes Y aprender a usar los super golpes Porque no sé usarlos Pero bueno Esto en un Pliss Pass Se arregla Bien Llegada del patrullero del tiempo Derrota a Raditz Pues perfecto Vamos a derrotar a Raditz Vamos a probar los combos que me he puesto Bueno, vamos a ver primero Cuánto Ki tengo Porque debo de tener Muy poco Ki Obviamente Y, vale Que poca vida, ¿eh? Acostumbrado a tener más cosas Bueno, no pasa nada Vamos a hacer Combinación justiciera Vale, no le he dado Otro Otro Bien Vamos a probar este Freezer Hostia, pues está muy bien, ¿eh? Está muy bien los combos estos Madre mía Combo de 13 De 22 Madre mía Madre mía Madre mía 29 Empezamos con un combo de 29 LOL Vale, Freezer Hay Freezer Raditz Quédate aquí, tecito Vale, muy bien Vamos a darle un combo Ahora Imposible que te pares eso Vale, muy bien Pues está funcionando el Freezer Está funcionando Está funcionando Lo que sí que me he puesto El Frenesy El Frenesy este Y no sé lo que es Vale Sí sé lo que es Sí sé lo que es Madre mía Lo he reventado Lo he reventado Completado Lo he Puto Reventado En serio En serio Y subo de nivel Hombre, por supuesto que subo de nivel Por supuesto que subo de nivel Vamos a ver qué es lo que pasa aquí ahora en la historia ¿Qué estás haciendo? Vale Esto sería, se supone Que el tramo original De la historia de Dragon Ball Z Vamos a verlo Porque creo que es el tramo original Ahí está Cómetelo Muy bien Muy bien GG, motherfuck GG, motherfuck GG, motherfuck Perfecto Freezer muere Hay Freezer Raditz muere Qué manía con Freezer, tío Raditz muere Lo tienes merecido Podría decirse que Piccolo mató una vez a Go Podría decirse ¿Qué ha sido eso? Vale, pues nuestro Golden Freezer ha subido por primera vez de nivel, eh Por primera vez Ahí lo tenemos Madre mía, qué épico Te quiero Vale Vale, esto vamos a quitarlo del plano Que esto no tiene nada que ver con Dragon Ball Vaya, tenemos ahí a Slug y a Turles Muy bien Muy bien Pues me ha gustado este inicio de capítulo Me ha gustado bastante Muchísimo me ha gustado Espero que le deis apoyo al vídeo Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos dice el anciano Porque algo nos va a decir Y vamos a dejar el capítulo aquí El de hoy Ya sabéis que lo voy a intentar subir diariamente Que tenéis que darle muchísimo apoyo Muchísimos likes Y que voy a subir todas las razas, eh Has hecho un buen trabajo Estas técnicas no estaban nada mal Salvo por tu entrada Bueno, ha sido un despiste Son Goku y Piccolo habrían sido tratados Si no los hubiese salvado Tu trabajo es ayudar a corregir incoherencias Como esta que aparezcan en la línea temporal Vale Nuestro trabajo es corregir las líneas temporales ¿Vale? De vez Esta vez ha ido bien Pero los combates posteriores de la historia Pueden ser muy intensos Continúa con tu entrenamiento Porque los fuertes pueden corregir la historia Vale Pero como estás entrenando con el Kai más grande Sobre el universo No debería haber mucho de lo que preocuparse Mientras escuches Y mi consejo Acabarás por mejorar Y... Sí, sí Entendido Eres un pesado Anciano A ver Muy bien Ahí está la Kaioshin del tiempo Escucha Kaioshin Solo tengo mil años más que tú Eso no será un anciano ¿Pero qué dices? Cualquiera que te viese diría que eres un anciano No intentes comprarte con una chica tan adorable como yo ¿Eh? ¿Pero qué dices de adorable? Si con ese cabezón no hay sombreros de tu talla Vale Permíteme Acompañarse de la salida Por aquí, por favor Perfecto Pues vámonos hacia afuera Oye, espera No puedes adelantarte así Pues sí que puede Sí que puede Sí que puede La Kaioshin del tiempo se adelanta Y nos va a contar un par de cositas A ver qué es lo que nos cuenta A ver qué es lo que nos cuenta Porque... Madre mía Pues bueno Primer capítulo de la saga Saiyan He matado a Raditz Está bastante bien Supongo que ahora vendrá Nappa y Vegeta Y ha estado bastante bien Lo dicho Vamos a dejar el vídeo Aquí, ¿vale? El capítulo aquí Espero que os haya gustado Este gameplay Espero que hayáis disfrutado Y nosotros nos vemos En un siguiente capítulo De Dragon Ball Xenoverse 2 Con el Team Freezer de Mark Aquí en el canal Chicos, hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!